Música Familia y amigos como les va Bienvenidos a este su canal Suscríbase y active la campanita de las notificaciones Yo soy Cresencio García y en ausencia de mi compañera Carolina estaré compartiendo con ustedes las noticias más importantes de los últimos momentos Y vamos arrancando de lleno con la información El diputado Fernández Noroña se va duro y a la cabeza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Asegura que la única manera de transformarla, asegura que la única manera de cambiarla es precisamente cambiando definitivamente todo el personal que conforman hoy la Suprema Corte de Justicia Llama Noroña a hacer fíjense bien, llama Noroña a hacer otro poder judicial porque el actual está totalmente corrompido El diputado del Partido del Trabajo aspirante a la candidatura presidencial Gerardo Fernández Noroña aseguró que en nuestro país no hay justicia por lo que propuso que es imperativo, fíjense bien es urgente crear un nuevo poder judicial el actual está corrompido y está totalmente podrido no hay justicia en el país está totalmente corrompida está podrida hay que cambiar el poder judicial dijo en conferencia de prensa desde Colima el diputado petista aseguró que él mismo insistió en convocar un congreso constituyente con el fin de realizar una profunda reforma a la constitución y hacer otro poder judicial esto tras las pifias que ha realizado el poder judicial en torno a las actuaciones de los jueces y la polémica en torno a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que acaban de nombrar Norma Lucía Piña Hernández es interesante lo que nos dice quiero compartir una parte de su de su ponencia porque existe un planteamiento que merece respuesta es claro que no se le juzgó en México si se hubiese juzgado en México ya estaría libre ya le hubieran parado un juez corrupto como a cabeza de huevos el gobernador de Tamaulipas que lo acaban de amparar que dijeron que tenía doble fuero ahora resulta que en este país hay fuero del estado y fuero federal eso es una patraña solo hay uno solo o ya le hubieran regresado sus cuentas como lo hicieron con la esposa de García Luna que no tenía ni unas horas de que lo habían declarado culpable y ya le habían liberado las cuentas que estaban congeladas como se le dice coloquialmente por una no por un juez por tres jueces federales corruptos o como lo que está haciendo el tribunal electoral de interferir donde no tiene facultades y nadie lo llama o sea no, claro que no hay justicia en el país está totalmente corrompida está podrida hay que cambiar ese poder judicial yo estoy insistiendo en que convoquemos a un congreso constituyente para hacer una profunda reforma a la constitución y hacer otro poder judicial porque ese poder judicial desde el ciudadano de a pie que no recibe justicia que es atropellado que se le han inventado o sea ayer que venía para acá yo le doy mi número telefónico a todo mundo me habló un hombre de la laguna para decirme que a su sobrino habían entrado roto la puerta lo habían detenido lo habían torturado acusado de que vendía droga tuvo que pagar 15 mil pesos para que lo soltaran desde cosas de ese tipo fíjense nada más eso es lo que está pasando con nuestra justicia con la justicia de nuestro país por eso es bien claro y no es el único caso este que menciona el diputado hay muchos casos si nos metemos a investigar a indagar nos vamos a encontrar con muchos casos donde no hay justicia para el ciudadano de a pie y es precisamente bueno es un tema que el presidente López Obrador ha traído entre manos y ha convocado y ha lanzado la idea aunque él dice que bueno no le va a tocar a él está encargando la chamba la tarea a su sucesor pero de que urge un cambio de que urge una transformación en el poder judicial en la Secretaría de la en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso no es para mañana eso no es para hoy eso es para antier lo que dice el presidente es interesante en este sentido dice AMLO insiste en reformar el poder judicial para acabar con la corrupción de jueces el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es necesaria una reforma al poder judicial para acabar con la pudredumbre de los jueces el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra del poder judicial e insistió este jueves en que es necesaria una reforma para acabar con la corrupción que impera desde hace mucho desde hace muchos desde hace muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mandatario advirtió que seguirá denunciando los sabadasos las resoluciones para liberar a criminales en los en días de descanso explicó y dijo que espera que el Congreso de la Judicatura Federal actúe y actúe para allá y actúe para pronto como decimos para luego es tarde es triste familia y amigos que nunca hemos tenido nunca hemos llegado a tener una verdadera justicia una verdadera justicia en nuestra nación y bueno los jueces se lavan las manos se echan las culpas unos con otros la actual presidente le dice a los demás jueces saben que hay que actuar de la mejor manera porque la gente porque la gente nos está viendo porque la gente nos está juzgando fíjense lo que dice ministra piña advierte a jueces están en ojo público lo que hace uno afecta a todos como que la señora se está lavando las manos como que la señora dice si hay algo son ustedes los responsables porque yo soy la presidenta hace unos días el presidente López Obrador criticó que con la llegada de Piña Hernández a la presidencia de la corte se había dado el paso a fallos a favor de presuntos delincuentes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández llamó a los jueces a los juzgadores a ser guardianes de la constitución y a que su actuar se mantenga independiente y responsable pues sus acciones profesionales radica en sus acciones profesionales radica la dignidad del poder judicial de la federación es interesante como ella está lavándose las manos es interesante como ella está tratando de está tratando de tapar el sol con un dedo es interesante como está tratando de justificar sus acciones cuando todas las pruebas la actúan o la acusan en ese sentido de verdad esperamos una verdadera y profunda transformación de verdad esperamos un profundo cambio y para que el cambio sea de verdad radical se necesita cambiar a todo este personal familia y amigos estamos llegando al final de este video les agradezco su atención suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos preparando para ustedes síganos ahí en las redes sociales y seguiremos en comunicación en los próximos videos ¡Gracias!